Música Hoy hemos reforzado el dique que se hizo el día sábado y domingo pero ahora se han puesto rocas a más o menos una longitud de 40 o 50 metros reforzando hemos ampliado su cauce para bajar la velocidad de ese tramo y de todas maneras si viene un color más o menos regular el dique quebrado ya puede resistir eso beneficia que ya a futuro si es que hay un avenido bien fuerte ya no se desbordaría y llegaría por la quebrada de Cascajal eso necesitaríamos hacer el daño al canal y también al centro poblado de Cascajal acá estamos viendo que hay un punto que hemos atacado que se llama Pachón que es el sector de todo el que se arruñan y hay otro punto que es el ROW, que es el ROW, que es el más arriba ese va a ser un poco difícil porque estamos viendo que se tiene que hacer mucho movimiento de tierras demasiado para hacer un dique espigón y que es un rocado entonces tenemos que atacar ahora la parte más alta que hay otro punto muy crítico que es la maquinaria estos son de contingencia y de prevención no son trabajos definitivos eso hay que tener en cuenta un trabajo definitivo tiene que ser un expediente técnico el cual no se ha hecho solamente un trabajo de prevención tipo emergencia